Buenos días, en el Departamento de Conservación y Restauración de Manería y Testil estamos integrinando unas capas pluviales pertenecientes a una parroquia de Algemesí. Estas capas pluviales son muy ricas por la decoración que tienen y porque están trabajadas con seda. Antes de proceder a la restauración, lo primero que hacemos es un estudio exhaustivo de los materiales que la componen y el estado de conservación. Para el estudio de los materiales utilizamos, entre otros, por ejemplo, este microscopio llamado Dinolite. Con este microscopio somos capaces de ver cosas que al ojo humano no se ven, como estos hilos entorchados que haciendo el análisis de microscopio electrónico hemos podido determinar que son oro puro, con lo cual nos da el valor que tenían estas piezas en cada momento. Seguramente serían unas capas pluviales que se utilizaban en momentos de festividades importantes. Si nos movemos, podemos comprobar la riqueza de los colores y decir que hay que pensar que para teñir estas sedas se hacía de manera manual y era muy complicado. Había muchas reglas en los gremios para elaborar a partir de tintes, sobre todo orgánicos, también inorgánicos, los diferentes colores para elaborar todo este conjunto de hilos. Las restauradoras están ya en proceso de consolidación de estas capas. Nos queda por trabajar todo lo que sería la capa de terciopelo, que también es terciopelo de seda, que este está mucho más deteriorado, pero vamos a intentar sobre todo que la parte de la decoración esté consolidada y lógicamente se guarden unas condiciones óptimas para su conservación. Gracias.